¡Hola amigos! Bienvenidos al capítulo número 22 de nuestra Suma Conversación. Este capítulo pertenece al volumen quinto de la misma obra, nuestra Suma Conversación, y el volumen quinto está todo dedicado a la presencia de la Santísima Trinidad en la Sagrada Escritura. Como nuestra línea de formación y de pensamiento quiere estar cercana al gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, por eso en este capítulo, para referirnos a la Biblia, hemos querido recordar qué significaba la cultura, la educación y la Sagrada Escritura en la Edad Media. En el capítulo anterior hemos hecho un recuento de cómo después de la caída del Imperio Romano, es sobre todo la Iglesia, aquella institución que recoge lo mejor del mundo clásico y también sienta las bases para lo que sería posteriormente Europa. En ese proceso hubo, por supuesto, errores, excesos, mediocridades, pero nadie puede negar cuánta grandeza, cuánta generosidad, cuánto heroísmo en tantos hombres y mujeres, verdaderos creyentes, iluminados por el ideal de Jesucristo y finalmente alimentados por la Palabra de Dios, alimentados por la Biblia. En este capítulo yo creo que podemos tomar como punto de partida esa imagen de la Iglesia como una casa, una casa que también brinda un lenguaje común a sus hijos y a sus hijas, y ese lenguaje viene a permear todas las áreas de la vida, es el lenguaje de la fe que se hace presente en lo que se escribe, en lo que se habla, se hace presente en la arquitectura, en el arte, se hace presente en la humilde cabaña del ermitaño, en la casita del campesino o en el castillo del señor feudal. Podemos decir sin exagerar que la fe es el gran conector de ese tiempo que ha sido tan criticado y que tantos enemigos tiene, se le suele llamar oscurantista. Ya hemos comentado en otra oportunidad que cuando se habla de edad media, la edad media, el adjetivo tiene un tono de desprecio, es la edad intermedia, es la edad que está entre la grandeza del mundo clásico y la hermosura y esplendor del renacer. La idea que tienen los que empezaron a utilizar ese término es que el mundo clásico era una altura, pero de ahí se cayó a las profundidades oscuras del mundo medieval y luego empezó a salirse en otra época muy distante, es decir, en el renacimiento. Incluso, grandes y serios historiadores, cuando van a analizar el pensamiento, simplemente se saltan esos mil años, consideran que nada relevante se dijo desde la caída del imperio romano que supuso el ocaso de la filosofía fundamentalmente pagana, desde ese ocaso hasta los tiempos de Descartes y de la ciencia moderna no se hizo nada. Así piensan algunos historiadores de la filosofía, pero creo que hay que atribuir más a la ignorancia que a otra cosa ese modo de hablar. Una ignorancia que además tiene un interés muy preciso, el interés de situar a la fe como enemiga del pensamiento. Y lo que vamos a encontrar, ya lo vimos en nuestros primeros capítulos sobre la vida de Santo Tomás, pero lo vamos a encontrar desde otro ángulo, también en estas reflexiones, es que si algo tuvo la Edad Media es la profunda convicción de que la razón es un don de Dios, lo mismo que la fe. Y por eso, si hubo gente que se atrevió a pensar la fe hasta el fondo, con humildad pero también con audacia, si hubo gente que logró eso, fue la gente de la Edad Media, y entre ellos, me parece que sobresale bastante la figura de Santo Tomás. Lo que sí es un hecho es que la fe impregna los elementos privados y públicos, las expresiones artísticas, las elaboraciones intelectuales, la vida de la sociedad durante la Edad Media. La fe se hace presente en las devociones, en las peregrinaciones, la fe se hace presente en las historias, en las narraciones. Poco a poco, se va formando una especie de Evangelio vivo, el Evangelio de la santidad. Porque allí donde hay santidad, lo que finalmente se celebra, es que el Evangelio ha acontecido. Estas observaciones son importantes, porque hay quienes dicen, esta es otra de las leyendas negras que se lanzan a la cara de la Iglesia Católica, hay quienes dicen que la Biblia se había olvidado por completo, en ese tiempo, en esos largos y penosos siglos. Pero lo que uno debe recordar es que el Evangelio sucede no solamente donde hay páginas que cuentan los pasajes de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan. Allí donde hay santidad, allí donde se cree en Dios, allí donde se apuesta por Dios hasta el fondo, allí está sucediendo el Evangelio. De modo que las oraciones, los sacramentos, los enormes y bellísimos vitrales, serán presencia del Evangelio. Muchas veces la escultura, la pintura, la arquitectura, se convirtieron en Biblias tangibles que llevaban el sentido, el sabor de la Palabra de Dios a todos, es muy curioso que se lance acusación contra la Edad Media en el sentido de que ignorase la Biblia cuando la Biblia estaba presente en el Viacrucis, la Biblia estaba presente en los bajorrelieves de las iglesias, la Biblia estaba presente en las catequesis y sermones, en las misiones, las misiones no empezaron hace unos pocos años, Santo Domingo de Guzmán en el siglo XII, en el siglo XIII se predicaba misiones, misiones de cuaresma por ejemplo, se iba por los campos y la gente se reunía para orar y para escuchar, es verdad que había un porcentaje altísimo de analfabetismo pero no será la Iglesia Católica la que deba responsabilizarse de tal situación, muy por el contrario, las escuelas catedralicias y las escuelas monásticas fueron de los pocos lugares donde se enseñaban las letras, en la Edad Media encontramos entonces ese lenguaje común y encontramos por consiguiente una presencia una presencia de la Biblia de un modo que casi deberíamos extrañar en nuestra época porque la tendencia que hay un poco en nuestro tiempo es recluir la fe en el ámbito estrecho de los templos en el ámbito estrecho de las sacristías hoy la fe quiere ser eliminada como hecho público visible y uno casi tendría que preguntar había más presencia de Dios y del Evangelio en aquella cultura donde pocas colinas se quedaban sin el adorno de una hermosa cruz o de una preciosa imagen de la Virgen o de San Miguel Arcángel o de Cristo en el Bólgota había menos presencia de Dios y de la Biblia y del mensaje de redención en esa época o hay menos presencia en nuestra época donde causa alergia y fastidio que los estudiantes de un instituto estudiantes de secundaria vean un Cristo o que en un juzgado o que en un juzgado haya un crucifijo ya eso se mira como una amenaza como una afrenta en la libertad religiosa de verdad había menos Biblia había menos mensaje de salvación en aquella época yo me atrevo a cuestionar fueron los protestantes precisamente cuando termina ese gran tiempo esos mil años de la edad media suele asignarse como final de la edad media la toma de Constantinopla hacia 1453 unos años después encontramos la reforma protestante y por supuesto los reformadores los que protestan contra la iglesia contra el papa los protestantes necesitan no solamente descalificar a la institución de la que se quejan sino que necesitan también justificar su propia postura y por eso vamos a encontrar una serie de acusaciones muy propias de los protestantes y vamos a encontrar unos lemas especialmente en la predicación de Martín Lutero sobre todo dos lemas la sola fe y la sola escritura puedes agregarle un tercero la sola fe la sola gracia y la sola escritura pero de ellos el que sirve como de fundamento en ese trípode es es sola escritura cuando Lutero es llevado a juicio cuando es cuestionado por las autoridades de la iglesia de la iglesia católica la respuesta que él da parece noble parece heroica lo que dice Lutero es yo no puedo afirmar nada que no me lo autorice mi conciencia y la palabra de Dios estos son los fundamentos en los que quiere apoyarse Lutero su conciencia y su Biblia y esa manera de hablar ese apoyarse en la sola escritura vino a convertirse como en una gran bandera para todo el movimiento protestante incluso hasta nuestros días fíjate que el lenguaje protestante sigue siendo bastante luterano cuando se le dice a alguien cuando se le pregunta a alguien bueno pero en donde dice la Biblia eso es decir encuéntrame el versículo y hay muchos católicos que se sienten acomplejados si no encuentran el versículo pues yo creo que esto es bien interesante traerlo a cuento porque resulta que una de las enseñanzas más profundamente cristianas incluso para estos protestantes es la enseñanza sobre la Trinidad pero no hay ningún versículo de la Biblia que hable de la Trinidad es decir la palabra Trinidad no aparece a esa palabra a ese concepto se llega a través de un proceso y de eso es de lo que queremos hablar en toda esta secuencia y en toda esta suma conversación cómo llegar a la Trinidad pues se llega a la Trinidad a través de un largo proceso que parte de la Sagrada Escritura pero que necesita algo más que versículos y versículos cuando uno examina mejor esa hipótesis o mejor esa demanda protestante muéstrame el versículo se da cuenta que esa petición o esa exigencia no es bíblica de hecho es imposible porque ni San Pablo ni San Pedro ni San Juan tuvieron nunca en sus manos un Nuevo Testamento hay un tiempo entre la muerte de Jesucristo y luego el primer anuncio de la resurrección entre ese año puede ser entre el año 30 y el año 40 de nuestra era entre esa fecha y el primer texto escrito de lo que después sería el Nuevo Testamento pasan por lo menos unos 20 años durante esos 20 años sencillamente no había Nuevo Testamento en absoluto no lo había la primera edición completa del Nuevo Testamento tiene que esperar todavía muchos siglos eso no existía entonces si le hacemos caso a Lutero y si hay que apoyarse en la sola escritura que hacer cuando no había ninguna escritura y que hacer cuando no había una escritura completa claro el protestante de nuestra época puede tomar un libro y decir mira aquí está mi Biblia feliz de ti ahí puedes mostrar tu Biblia pero eso no existió en el siglo segundo en todo el siglo segundo no hubo nunca una edición así completa de lo que nosotros llamamos la Biblia pero si había fe y si había predicación y si había teología si había liturgia si había sacramentos si había santidad ya habían muerto los apóstoles no había todavía una Biblia para agarrarla así en la mano y sin embargo si había evangelio predicación misión santidad martirio entonces decir uno me voy a quedar solo con la Biblia uno ve que es una contradicción es una contradicción con lo que sucedió en la historia quien era guardiana de la fe quien era intérprete de la fe la iglesia y no estamos hablando aquí de los apóstoles porque ellos murieron todos en el siglo primero hablemos del siglo segundo hablemos del siglo tercero en esa época había fe había predicación había santidad había conversión entonces date cuenta date cuenta la exageración esto nos lleva a distanciarnos de la postura protestante es comprensible que los protestantes quisieran hablar o quieran hablar de esa manera eso es comprensible ellos necesitan desacreditar a la iglesia católica para mostrarse ellos como los verdaderos como los auténticos pero fíjate que esa idea de la sola escritura es un desastre porque eso implica que la escritura se explica perfectamente a sí misma y resulta que la historia del protestantismo lo que demuestra es exactamente lo contrario lo que demuestra es que cuando no existe una comunidad creyente que pueda recibir la autoridad de los apóstoles y que tenga por consiguiente autoridad interpretativa si eso no existe lo único que va a existir es una proliferación de grupos grupitos y grupúsculos cada uno de los cuales dice que se apoya únicamente en la biblia yo únicamente me quedo con la biblia y la biblia y yo lo mismo que dijo Lutero dicen los centenares y centenares ya son millares de sectas protestantes entonces para acercarnos a la presencia bíblica en la edad media debemos quitarnos esos anteojos verdaderamente engañosos que Lutero le quiso poner al mundo entero otra cosa y no la vamos a discutir ahora es en qué puntos tenía razón Lutero él tenía razón en criticar muchas cosas de la iglesia de su tiempo pero una cosa es criticar a la iglesia y otra cosa es negarle la autoridad interpretativa a la iglesia son dos cosas diferentes y una cosa es criticar a la iglesia para purificarla en el servicio a Jesucristo y otra cosa es salirse de la iglesia para disparar desde fuera contra la iglesia son dos cosas muy diferentes así que tenemos que dejar de lado esa acusación protestante y cuando ya quitamos esa acusación entonces volvemos a preguntarnos bueno y cómo se estudiaban las cosas en esa época en la edad media una época que tampoco vamos a idealizar una época con enormes dificultades una época donde hubo gente muy corrupta como en todos los tiempos y una época donde hubo enorme santidad cómo se formaba la gente en esa época en esas escuelas catedralicias y monásticas qué era lo que se ofrecía pues se ofrecía una especie de prolongación de lo que había sido la formación clásica en el imperio romano en el imperio romano se había podemos decir estandarizado un modo de formación un modo de educación que se llamaban las artes liberales pero hay que especificar estas dos palabras la palabra artis en latín quiere decir en primer lugar oficio es lo mismo que sucede con poiesis en griego que se refiere al trabajo a la obra de ahí vendrá luego poema la poesía pero lo mismo que la poiesis en el griego la ars en latín se refiere fundamentalmente a un oficio a un trabajo un trabajo no necesariamente manual y ahí es donde está el punto resulta que hay artes que son propias de los siervos es decir oficios que son propios de los siervos y los siervos quiere decir el trabajo que fundamentalmente es para manutención entonces lo que tiene que ver con la agricultura lo que tiene que ver con el cuidado del ganado lo que tiene que ver con la carpintería con la zapatería es decir ese tipo de trabajos que son trabajos fundamentalmente para conservar la vida les llamaban en la edad media artes serviles estoy de acuerdo no es la mejor terminología pero esa era la que ellos utilizaban las artes serviles son las artes para propiciar y para conservar la vida mientras tanto las otras las artes llamadas liberales son las artes para darle el sentido a la vida las artes serviles conservan la vida las artes liberales le dan sentido sabor altura nobleza a la vida y se llamaban liberales obviamente no por una referencia política o filosófica sino que liberales quería decir las artes o los oficios propios de los hombres libres está ahí metida entonces esa distinción tan odiosa que tuvo el imperio romano entre los serbi los siervos y los liberi es decir los hijos de los libres entonces las artes liberales son los oficios propios de los hombres libres de aquellos que pueden preocuparse por el significado y por el sentido de la vida y que hay que hacer para encontrarle sentido sabor nobleza altura belleza la vida que se necesita pues se necesita aprender el trivium y el quadrivium esta clasificación la hizo un escritor llamado marcianus capella hacia el año 400 pero lo que está haciendo es recopilando lo que era la tradición dentro del imperio romano el trivium tenía que ver con lo propio del lenguaje y el quadrivium tenía que ver con lo propio de la ciencia y la matemática es decir que en general el trivium y el quadrivium correspondía un poco a lo que nosotros llamaríamos hoy por un lado las ciencias o las humanidades ciencias sociales o las humanidades y por otro lado las ciencias naturales y exactas pertenecían entonces al trivium la gramática aprender a hablar la dialéctica es decir aprender a razonar y la retórica que no es simplemente aprender a argumentar sino también aprender a imaginar que interesante da para mucho y luego pues estaba el quadrivium que tenía la aritmética los números los cálculos la geometría las figuras las áreas la astronomía movimiento de los astros y la música que tenía una gran conexión con la matemática en aquella época y que además era bastante necesaria dentro del ámbito eclesiástico ese era el trivium y el quadrivium y esas eran las artes liberales y que pasaba después de que una persona terminaba su formación en las artes liberales que más estudiaba por ejemplo un santo tomás en su época biblia recurrían por lo menos dos años completos leyendo y comentando la sagrada escritura libro por libro y después de alcanzar eso que se llamaba el bachillerato bíblico después de haber hecho ese estudio completo de la biblia entonces pasaba una formación avanzada lo que nosotros llamaríamos fue una especie de posgrado y en ese posgrado se estudiaban las sentencias de Pedro Lombardo como ya comentamos en otra ocasión Pedro Lombardo fue el gran compilador del pensamiento de los padres de la iglesia de modo que las sentencias de Pedro Lombardo no eran principalmente las de él las dichas por él sino más bien la recopilación que él había hecho así se formó Santo Tomás con ese conocimiento y luego el que llegaba a ser profesor lo primero que tenía que hacer era dar biblia y por eso Santo Tomás tiene toda una serie de comentarios bíblicos fruto del tiempo en el que él fue lector de biblia así se llamaba al que enseñaba la biblia y la comentaba a otros más jóvenes estas obras de Tomás son menos conocidas y de ellas vamos a hablar brevemente en nuestro próximo capítulo mientras vamos viendo cómo en esa presencia bíblica se formaba la teología que hoy nos da tanto que pensar y creo que nos aporta tanto que las cosas que me nos da tanto Gracias.